Y es una personita muy especialita para ustedcita. Así es. Allá sale. Pues mi hijo. Mi otro hijo está en casa. Mi otro hijo está en casa. Es otra personita. ¿Quién está? Muy especial. Y quiero que me ayuden a hacer una vallita. ¡Sí! Para recibir a esta personalidad muy especial, muy querida por usted, Nathalie. ¿Está lista, Nathalie? Y ahora, señoras y señores, aquí está la persona que tanto la quiere. ¿Quién está? Señoras y señores, ya llegó, ya está aquí, ella es... ¿Quién es? ¡Andal Rodríguez! ¡Sí! 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 ¡Está llorando la emoción! ¡Ay, qué momento, señoras y señores! ¡Aquí están las primas y hermanas! ¡Es un momento histórico! ¡Ay, mi amor! ¡En la televisión! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras que brotan del corazón! ¡Ahí están! ¡Ay, mi vida! ¡Están llorando! ¡Se están dando todo! ¡Yo, mami! ¡Ay, no! ¡Ay, chale! ¡Se están dando hasta con su cueta! ¡Ese cariño! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Cómo ustedes las querían ver! ¡Tanto tiempo que no se vengan! ¡Ahí está el beso! ¡El beso! ¡Ahí está el beso! ¡Ay, no! ¡Y otro abrazo! ¡Otro abrazo! ¡Entre ellas! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Dale el micrófono, por favor! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Ay, chale! ¡Ay, chale! ¡Ay, chale! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ay, chale! ¡Ay, chale! ¡Estoy mucho bonita! ¡Chavi, ya me pongo nerviosa! ¡Ay, oiga! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da a verla! Muy bien, estoy mucho bonita. ¡Aaah! Chavis, es que Nathalie se puso a llorar porque ayer me mandó un mensaje y la dejé en visto. Y hoy me envió otro mensaje y la dejé en visto. Sé que sufrió un poquito, pero era para darle una sorpresa. Te dije, ya no me quieren. Te amo, tonto Alina. Ay, qué bueno. Díganse cómo Anel lo preparó desde hace un par de días dejándola en vista. Bueno, realmente nos ha dejado en visto a todos. Porque el productor la ha buscado. Sí, sí, por dónde. No, no lo apela. A todos. Qué emoción para usted. Sí, la verdad, sí, Chavis. Es mucha emoción para mí que esté aquí. La verdad, me hubiera gustado también que mis otras hermanas hubieran estado aquí también presentes. Mi familia, bueno, pues mi mamá. Pues están todos contigo de corazón. Vengo representándolos a todos. Oiga, y ¿saben una cosa? Hay una amiga de todos nosotros que también manda a través de un video.